Muy buenas tardes, pues hoy me gustaría dedicar este minutito y pico en el que suelen durar mis vídeos para hacer promoción y para que ustedes se suscriban al canal de una periodista con mucha ironía, con mucha gracia y sobre todo con mucho ingenio que se llama Begoña Amestoy.0, que así se llama el canal luego, aunque yo no soy de dejar descripciones de los vídeos ni nada en mis propios vídeos no soy tan dejado que no pongo ni palabras ni palabras clave pero les dejaré el link donde pueden ustedes pinchar, pueden ustedes ver los vídeos de esta periodista y sobre todo disfrutarlos, porque hace unos vídeos, los hace hace una vez a la semana normalmente los domingos a mediodía suele subirlos y ha sido un comentario de unos cuantos minutos, de 10-12 minutos sobre la actualidad que comenta además de una manera divertida, de una manera ágil, divertida, mordaz y muy irónica sinceramente, no se van ustedes a arrepentir además de todo vamos a ayudarla, porque es una persona que yo no entiendo como no puede tener más suscriptores o sea, apenas, si no he visto más, apenas llegan los 700 suscriptores y pocas visitas para lo que realmente se merece y como ella misma dice, es verdad que YouTube últimamente está en un plan muy pijotero está en un plan muy, como digo yo, muy talibán y parece ser que determinado contenido, en cuanto a ver, es muy crítico con el poder con el Pedro Sánchez o los Podemos de turno, etcétera, etcétera te empiezan a meter penalizaciones en cuanto a contabilizarte menos visitas y sobre todo quitarte suscriptores pero bueno, en fin, nosotros vamos a seguir ahí en la guerra así que no se olviden ustedes, legoñaamezoy.0 muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes